Cada mañana, Ángela, Mari Yol, Tatiana y Mariela van a trabajar con el objetivo de dar lo mejor de sí. Ellas son colaboradoras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el Día Internacional de la Mujer nos cuentan sus experiencias. Me gusta lo que hago, eso es lo primero. Si no me gustara lo que hago, definitivamente no estaría acá, incluso desarrollando las diligencias. Me fascina el trabajo de coordinación, hay una coordinación muy alta también con los técnicos, con todos los compañeros. Y entonces eso sí ayuda y yo creo que el temperamento siempre es de cordialidad. O sea, de acá tampoco no es que tú eres mujer y tú eres hombre, todos creo que a la larga somos iguales. Pues no, siempre abocándonos al desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Todas las mujeres no tenemos ningún límite, simplemente es trabajar, ser arriesgadas, que nos guste lo que hacemos, que definitivamente el límite pues va a ser el cielo, ¿no? Súper difícil porque yo era pues joven, mucho más joven. Tenía 17, 18 años cuando empecé. Las cosas te afectan más, las tomas de otra forma, ¿no? Pero poco a poco uno se va haciendo la fuerza interna y dices, ¿por qué no? Si eso es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo, es llegar a ser piloto. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Si es un medio de hombres, pues entrarán las mujeres y poco a poco se abrirá el campo para todas. No nos conformamos solamente con hacer las cosas bien, no nos conformamos con cumplir solo un horario de oficina. Siempre estamos buscando tratar de dar la milla extra, tratar de hacer la diferencia, pensando no solamente en nosotras como profesionales, sino pensando como madres en el futuro que estamos labrando para nuestros hijos, que es al final el futuro que estamos labrando para nuestro país. Soy una mujer, soy una mujer con discapacidad y soy representante de aquellas personas que sí pueden lograr lo que desean, más en mi condición y en mi género. La mujer del MTC es una representante en el Estado que busca crear valor público, generando calidad y llegar a los ciudadanos, a cualquiera que venga a solicitar un servicio en el MTC. Gobierno del Perú. El Perú primero.